No eran muchas las pertenencias que tenían los habitantes del barrio La Laguna, en Pereira, pero a pesar de ello, más de 100 familias lo perdieron todo. Una cámara de noticias uno estuvo hoy, un día después, en lo que quedó del incendio. Estamos vivos para salir adelante. Aquí como pobre vivía, fue apretadito, pero estaba bien. Esta es una de las tantas familias que enfrenta el drama de haberlo perdido todo, luego de que las llamas arrasaran con sus casas en el sector de invasión La Laguna, en una zona popular de Pereira. Tenía el televisor, tenía la camita que la estaba apagando, eso se destruyó todo. Un día después, el devastador y gigantesco incendio dejó rostros agobiados y una incertidumbre infinita en medio de las grandes cantidades de ceniza. Las pérdidas son bastantes porque yo quedé sin ropa, quedamos sin cama, sin colchones y nada. Acá donde estoy sentada, queda el baño y el lavaderito, estoy apretadito. Las viviendas, que en su mayoría fueron construidas con materiales inflamables como plásticos, fueron consumidas por las llamas. Sus habitantes quedaron literalmente en la calle. Esta era la casita mía, no me quedó nada, todo se consumió. Pese a que la Dirección de Atención y Prevención de Desastres destinó cerca de 60 millones de pesos para subsidios de arrendamiento, las personas afectadas esperan que el gobierno les brinde una vivienda temporal.